Música Agua, agua, tira la toalla, saca tu bella Agua, si duele la candela yo te voy a dar Agua, tu no tienes sangre yo te voy a dar Agua, si fuera el cerebro de la guagua Que te duele la cabeza tu prima Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, si a veces en una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu bella Agua, lo que tu quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, agua, si a veces en una tormenta Agua, agua, tira la toalla, saca tu bella Biu, 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 bañe con la pipa Abre las internas, vas, pa hacer la competita